Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión especial de Toma Nota en Cuarentena. Nosotros haciendo todo lo posible para seguir conectados con ustedes a través de nuestra página web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas nos encuentran como Unlar TV. Y esta tarde, en el día de hoy, vamos a compartir con ustedes un producto especial también y exclusivo de nuestro canal, el de la Universidad Nacional de La Rioja, que se llama Quiero Hablar con Vos. Un ciclo de entrevistas conducido por el periodista Matías Mera Helman, que se realiza todos los jueves a las 10 de la noche por Facebook Live y en este caso habla con la escritora Cecilia Pagani sobre su rol como educadora, como docente, sus libros y sus proyectos. Gracias por ver el video. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar en este espacio de Unlar TV. Agradeciendo, como siempre, a toda la parte técnica, Martín, Antonella, a todos los que trabajan, que ustedes no ven, pero que están del otro lado para que esto salga bien. Y, obviamente, a la gente de Unlar, que también funciona como un espacio muy especial, que nos ayuda para poder estar todos los jueves a las 10 de la noche charlando con diferentes personas, un poco aprovechando la cuarentena, en este proyecto que ya estaba previsto para este 2020, pero como todo se cambió, se trastocó, apareció de otras formas, lo estamos haciendo en otros estilos y en otros formatos. Hoy, con una invitada muy especial, con Cecilia Pagani, escritora, docente. Cecilia, bienvenida. Gracias por estar y por compartir con nosotros esta noche en Unlar TV. Gracias a vos por la invitación. Yo recién te presentaba, y te presentaba como escritora y como docente, y a todo el mundo, viste que uno a veces cuando se presenta, medio que se autodefine, y también dice muchas cosas de uno. ¿A esta altura que sos más escritora, más docente? ¿Un poco las dos cosas? Y no, las dos cosas, porque sigo trabajando activa, estoy muy activa, y bueno, y además he escribido bastante. La docencia en esta etapa, como que se modificó un poco, ¿no? Esto de ser docente en la cuarentena, ¿cómo es? Y es difícil, es complicado, ¿no? Porque como que de golpe tuvimos que, bueno, asumir un rol totalmente distinto, que es el rol a la distancia, ¿no? Y a través de lo que es la enseñanza virtual. Y bueno, a mí me costó un poco, porque yo no estoy preparada realmente para esto. Bueno, creo que nadie lo estaba, la institución también, le costó adaptarse a los alumnos. Nos llevó un tiempito hasta que, bueno, y ahora estamos trabajando a través de las aulas virtuales y de distintos modos, y bueno, vamos saliendo, vamos sacando las cosas medianamente adelante, a pesar de todos los problemas que tenemos, ¿no? ¿Y en eso qué es lo que más extrañás de la clase presencial? ¿De la clase presencial qué es lo que por ahí más extrañás? Sí, el contacto con los alumnos. Yo estoy formada en esa escuela, digamos, ¿no? Es decir, en el contacto directo con el alumno, en estar en ese ida y vuelta que uno tiene con ellos, en escucharlos, en que responde la pregunta inmediatamente. Y bueno, eso yo lo extraño realmente, y creo que los alumnos también, porque lo dicen, me lo dicen continuamente. No creo que la virtualidad sea suficiente, ¿no? Es decir, es como una medida de emergencia, pero no una, no es una panacea, por lo menos no como lo estamos haciendo en este momento. Tal vez haya que rectificar muchas cosas, que corregir otras, ¿no? Y bueno, se hizo ante semejante emergencia lo que se pudo, y se sigue haciendo lo que se puede. Pero bueno, no es fácil. Y en eso, viste que hay muchos docentes, bueno, yo me incluyo en ellos, que decimos que lo que extrañamos mucho es verles la cara al momento de explicar. Que cuando vos explicas, vos ves la cara y te das cuenta si entendió o no. ¿Eso te pasa, te falta? Sí, seguro, por eso te decía, me extraño esa ida y vuelta que uno tiene en el aula, ¿no? Y que podés darte cuenta, si la clase no va, cambias inmediatamente, propones otra alternativa de trabajo. En fin, eso que es esa ida y vuelta, ese diálogo que se produce en el aula, bueno, no lo tenemos ahora, aunque utilices Zoom y todo lo demás, no es lo mismo, no es lo mismo. Y en realidad, quizás a lo mejor en el futuro, la educación sea más virtual o sea mixta, ¿no es cierto? No sé cómo va a cambiar, pero tal como estamos formados hasta hoy, creo que es difícil en este momento de golpe implementar un sistema así y que no haya problemas, ¿no? Y los chicos necesitan, los alumnos necesitan preguntarte, necesitan verte. Por ejemplo, las veces que yo les he enviado un audio, ¿no? Cuando todavía teníamos dificultad para trabajar con las aulas, bueno, los hablaba por WhatsApp, les mandaba algún video, una videollamada con algunos y ellos me decían, ay, profe, qué lindo verlas, claro, qué lindo que nos veamos la cara. Y eso sí es importante. Además, los alumnos también necesitan del otro, el contacto con el compañero, porque no aprendemos solos. Es difícil, se necesita mucha autonomía, madurez, sobre todo autonomía para poder trabajar a distancia y en soledad. Yo creo que siempre necesitamos del otro, de un compañero, de la pregunta que te hace, la repregunta, el ¿te parece? ¿no te parece? ¿cómo lo viste vos? ¿cómo lo viví yo? Pero aprendemos con el otro y en forma cooperativa y solidaria con el otro. Entonces, de pronto, estar solo en la casa, frente a una pantalla, por más que tengas todas las explicaciones del mundo, no es lo mismo. O al menos, yo pertenezco a una formación distinta. Tal vez las nuevas generaciones tengan que ser formadas de otra manera. Y en esto, más allá del momento ahora de la pandemia, ¿qué cambios fuiste viendo a lo largo de tu rol de docente? ¿Cómo cambiaron los alumnos? ¿Cómo cambió la enseñanza en este tiempo? Llevás una trayectoria importante como docente. ¿Qué cosas fueron cambiando? ¿En la cuarentena? No, antes, te digo, antes de la cuarentena. Ponela en marzo, hasta marzo, para no mezclarlo. Digo, ¿qué fueron cambiando con los años, los alumnos, los estudiantes? ¿Qué viste distinto? Bueno, en el caso del profesorado, por ejemplo, recibimos grupos bastante heterogéneos, gente de distintas edades. Yo no trabajo en la secundaria. Trabajé muchos años, pero hace más de 10 años, 15 años, que estoy exclusivamente, no, más, desde el 97, en el nivel superior. O sea, en el profesorado, ¿no? Bueno, los grupos van cambiando y se va integrando mucha gente más grande que provienen, no todos han hecho el secundario el año anterior, sino que a lo mejor hay algunos que han dejado el secundario muchos años atrás, otros que vienen de los grupos que han terminado el colegio con los grupos fitness, por ejemplo, en plan fitness, ese tipo de cosas. Entonces, son grupos como heterogéneos y nos lleva un tiempito, y que vienen con muchísimas expectativas, ¿no? Muy distintas. Y te empiezan a contar, yo siempre doy ingreso y estoy en primer año, además. Entonces, tengo contacto con esos primeros chicos que llegan y tratamos de trabajar mucho sus expectativas. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué les gustaría? Este año, por ejemplo, cuando comenzamos el ingreso, a mí me sorprendió porque hubo varios que me plantearon que querían escribir, aprender a escribir, y muy pocos que tenían vocación docente. Y bueno, yo les explicaba, el profesorado, o una licenciatura en una universidad, no te enseñan a escribir. Es decir, eso, lo que sí te puede dar el profesorado, tanto a nivel, en el instituto donde estoy yo, supongo que también puede pasar en la universidad, es organización en cuanto a las lecturas, a la forma de trabajo, al modo de leer, ¿no? Abrirte un panorama, un abanico de lecturas que tal vez no sabías que existían. Y bueno, siempre les cuento mi propia experiencia. Yo me inscribí en letras, en el profesorado, porque yo quería escribir. Pero bueno, pensando que en el profesorado me iban a enseñar a escribir, no, no, en el profesorado te forman para ser docente. Pero sí, me ayudó muchísimo el profesorado, tuve muy buenas docentes de literatura, que me, digamos, organizaron las lecturas, ¿no? Porque uno a veces cuando llega, ha leído de una manera medio desordenada, ¿no? En cambio, cuando ya cursas una carrera que tiene que ver con las letras, vas organizando tus lecturas, profundizando cuestiones de análisis que tal vez no las hubieras hecho de otra manera. Y después, por el tiempo, me fui enamorando de mi carrera también, de la docencia. Y yo creo que es la carrera más noble, fíjate, ¿no? Es decir, una nobleza muy grande. Siempre les digo eso a los chicos de primer año. Y bueno, he tenido satisfacciones a lo largo de todos estos años, de muy buena relación en general con mis alumnos. Y bueno, yo también descubrí con el tiempo que me gustaba enseñar. Además de poder... O sea que en algún punto llegaste a la docencia más como escritora, digamos, como una búsqueda de escribir, y después apareció una segunda pasión, por ponerla así. Sí, sí. Además era lectora, muy lectora ya en esa época. Entonces quería estudiar algo que me conectara de lleno con la literatura y con la lectura. Antes había pensado en estudiar arte, ¿no? En estudiar bellas artes. Pero bueno, no se dio. Además, en la época en que tuve que decidir yo, era una época muy difícil para ciertas carreras. En el año 82 comencé a estudiar. Entonces era complicado, te imaginarás, ¿no? Es decir, en plena época de dictadura. Bueno, los últimos años ya, pero complicado. Eran ciertas carreras que estaban complicadas, otras cerradas. Y bueno, me decidí finalmente por letras, por el profesor en letras, y después cursé una licenciatura afuera, ¿no? En la Universidad de Catamar. Sí, sí, le vamos a pedir a Martín. Le vamos a pedir a Martín que nos muestre la primera foto, ¿te parece? Así le vamos a pedir la parte técnica. Y me vas a contar de qué se trata esta primera foto que elegiste, para contarle un poco a la gente también otras cosas que tienen que ver con vos, como escritora. ¿Quiénes aparecen? Y bueno, ahí están todos mis amores. La familia completa. Que a veces es difícil juntarlos a todos, porque son muchos, son cinco. Bueno, mi marido, Pedro, y los chicos, ¿no? Están los cinco. Nicolás, Pablo, Milagro, Bautista y Ángeles. Son los cinco. ¿Y cómo es? Yo tengo dos y casi me vuelvo loco con dos. Entonces, no sé, ¿cómo es con cinco? No quiero ni imaginármelo. ¿Cómo es con cinco? ¿Cómo fue la vida con cinco? ¿Cómo es? Y bueno, fue complicada, ¿no? Por momentos, en muchas épocas. Cuando, sobre todo cuando eran más chicos y tenían alguna complicación de salud, una enfermedad, algún problema de ese tipo. Hoy por hoy son grandes. Imagínate que Nicolás, el mayor, tiene 30 años. Y la más chica, 16. Pero, bueno, también tengo que decirte eso que siempre dicen las abuelas, ¿no? Chicos, chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes, ¿no? Eso dice mi abuela también. La verdad es que cuando uno es chico, cuando son chicos, te desvelás porque tuvieron fiebre, porque les dio un ataque de tos, etc. Cuando son grandes te quitan el sueño otros tipos de conflictos que tienen, ¿no? Conflictos existenciales, amorosos, de trabajo en este momento. Entonces eso te angustia mucho más, quizás, ¿no? Porque además ya son grandes y uno no puede solucionarles algunas cosas como quisiera. Todo padre quiere eso, ¿no? Y verlos, sobre todo, felices, contentos, haciendo lo que quieren, lo que les gusta. Bueno, pero vamos, en este momento no vivimos todos juntos, salvo en este momento. El mayor está en Córdoba, pero el segundo, Pablo y la tercera, que es Milagros, tuvieron que venirse para hacer la cuarentena acá. Y, bueno, pensando que iban a ser pocos días, se quedaron mal a tiempo. Bueno, así que aquí estamos, estamos ahí, en este momento. Y sí, por ahí se complica, hay mucha gente. Aparte siempre viene, no solo están, ellos han sido chicos muy amigueros, ¿no? Es de con muchos amigos. Así que siempre he tenido, además de mis hijos, desde que eran chiquitos, algún primo, sobrino, amigo. La casa siempre ha estado llena. Y en eso, ¿cómo funcionó tu expectativa de escribir o de ser docente? ¿En algún momento te limitó? ¿Sentiste que algunos proyectos se postergaron por ese rol de, no se me va a dar el rol de madre, la cuestión familiar, la dinámica de la familia? Bueno, sí y no. En una época yo trabajaba en un equipo de capacitación docente, acá en el Ministerio, que dependía del Ministerio de Educación. Y, bueno, tenía que viajar mucho al interior, por ejemplo, ¿no? Eso me encantaba. Era un grupo hermoso y una actividad realmente bellísima, pero que a mí me gustaba muchísimo ir a trabajar con docentes, viajar y trabajar. Pero llegó un momento en que me resultó muy difícil, casi imposible, porque, bueno, eran chicos, en esa época tenía cuatro y eran, bueno, se me complicaba. Imagina salir a lo mejor a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, para ir a Villunión y volvíamos a las seis, siete de la tarde. Era un desquicio. La casa terminó siendo una locura. Siempre he tenido el apoyo de mi marido, por supuesto, de Pedro, pero, bueno, llegaba a un punto en que era muy complicado. Entonces tuve que renunciar a ese tipo de cosas, ¿no? Renunciar a colegios secundarios, por ejemplo, y optar con quedarme en una sola institución, porque, bueno, para compatibilizar mis horarios con los horarios, sí. Y, bueno, y que había que llevarlos, traerlos, ayudarlos con sus tareas. Bueno, sí, eso ha sido complicado en algún momento. Ahora ya son grandes y como que bastante independientes todos, ¿no? No, no, crecieron. Es otro mundo. Felizmente. Y en algún punto te parece que la escritora, que ahí me voy a meter en eso, que es lo siguiente, quiero charlar con vos, más allá de tu rol de docente, es, ¿en algún punto la escritora estaba como esperando para salir o vos sabías que estaba ya desarrollándose lo que iba a ser tu producción y todo el tiempo estabas creando cosas? Bueno, yo escribía antes de casarme, cuando era jovencita, y después cuando, antes de tener los chicos. Después eso lo postergué, lo dejé, trabajé mucho. Bueno, llegaron los chicos y sí escribían, me tocó escribir propuestas curriculares, ese tipo de documentos que te piden siempre en el ministerio, sobre todo cuando estaba en esos equipos que te digo de, bueno, de secundar, estuve trabajando en lo que era en esa época polimodal, no sé si te acordás, y en las propuestas curriculares, en fin. Y eso también es escritura, ¿no? Pero como que necesitaba la ficción. Hasta que, bueno, un día volví a escribir, a escribir, iba guardando y una buena vez me decidí a empezar a mostrarlo, ¿no? Porque eso también tiene la escritura, uno le da mucho burrito. Es difícil mostrar por ahí lo que no es. Y bueno, hasta que me empecé a animar, que me leyeran otras personas, fui a un taller literario de Adriana Petriliano, con lo que tenía, y bueno, y ahí empecé a trabajar en coyección, en un grupo de coyección, y bueno, con otros escritores, y ahí no paré más. Y en eso, ¿vos recordás el momento en el cual presentaste como algo que, a ver, en algún momento dijiste, bueno, a ver, esto está funcionando, acá sí hay algo escrito que al otro le gusta, ¿recordás un momento en el que vos dijiste, che, mira esto, mirá qué reacción que generó, ¿lo tenés como presente o algún momento en el cual pasó eso? Sí, bueno, que me decidí ya a escribir, y fue una vacación, estaba en Villa Gesell, en el mar, y todos se iban al mar, y yo un día decidí, me quedo, tenía mi computadora, y me quedé ahí, me quedé ahí, y bueno, iba de ratitos nomás, estábamos en un cerco, escribiendo, escribiendo, escribí un montón en esas vacaciones, después volví, seguí, no paré, y los empecé a mostrar. Una vez publiqué en un blog, un relato, y bueno, con timidez, porque no sabía cómo iba a resultar, y tuve la respuesta de un chico adolescente, porque la historia es sobre un chico adolescente, que me dijo que yo había logrado escribir su propia historia, lo que a él le había sucedido, y que bueno, tuvimos una larga conversación, a través de Facebook, en forma privada, por supuesto, y porque el cuento fue publicado por la revista Crepúsculo, en ese momento, de la Fundación Tres Pinos, y bueno, no sé, se ve que lo leyó ahí, la cuestión es que me llegó ese tipo de respuesta, y entonces yo dije, bueno, llegó a un lector, lo conmovió, yo conté una historia, y evidentemente, no sé, a kilómetros de distancia existía esta persona que le había pasado eso, o se había leído en esa historia, y para mí eso fue como muy importante, quizás ese chico no sabe lo importante que fue para mí eso, ¿no? Claro. Claro, que él se sintió totalmente identificado, identificado, se leyó, ¿no?, en esa historia. Y en realidad yo no la conocía, porque no conocía a este chico, conocía a una historia similar, ¿no?, de otra persona, pero bueno. Y cuando veías la respuesta, cuando leías lo que él te contestaba, ¿qué sensación se te generó? La de, uy, ¿qué pasó? Es una sensación como extraña, una mezcla de satisfacción y algo, no sé cómo explicarte. Claro. Es la, porque es como un diálogo que vos, cuando vos tenés la respuesta de un lector, que no te diga qué lindo, porque uno no dice mucho, sino mira, me llegó, me pasó esto, no era, era un relato que hablaba de una manera, de la relación muy, de una relación de manipulación muy fuerte entre una madre y un hijo, ¿no? Entonces, este, se ve que a él le había pasado esto. Y, y bueno, me, me llenó como digo, bueno, se ve que pude captar esas sensaciones que él tenía, o eso que él llevaba dentro, y bueno, lo movilizó la lectura. Y eso creo que es, para las personas que escribimos, es lo mejor que pueda, es el mejor premio, mira, recibir una respuesta de un lector. Con la primera novela, una alumna mía, me vino y me contó, que ella, que la madre de ella, leía todo lo que leíamos nosotros en clase. Y, bueno, y que había leído, bueno, yo los invité a la presentación de la novela, fue, y cuando, y se ve que la leyó, la compró, no sé, la leyó al tiempo, me la encuentro en la calle, y me dice, si me dijo ella, la mamá, si por qué no la continuabas, si por qué había puesto esto en este personaje, que por qué no la encontraba de esta manera, todas estas cosas, bueno, dije yo, ve que le gustó, llegó, toqué el alma de esa persona, en alguna manera, y, bueno, y me decía, ¿por qué no la continuabas? No, 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 no la voy a continuar. Estas son las respuestas, eh, importantes, que uno, no, no tiene, que uno recibe, ¿no? Que me han pasado con varias cosas, que he escrito. Y eso creo que, a mí es lo que, más que un premio, es lo que te empuja, porque decís, bueno, llegás a un lector. Claro. Le dices, es el alma. Cecilia, le vamos a pedir a Martín que nos muestre la segunda imagen que elegiste, ¿te parece? Hacíamos la segunda foto y nos metemos un poquito más en carrera también como escritora en esta noche acá en Unlar TV en este jueves, 10 y 24, estamos en vivo, pero bueno, la gente después lo va a poder ver en la plataforma también para poder verlo. ¿Me contás qué significa el umbral? Bueno, haciendo omisión del tenedor, te cuento. Ese es el primer libro de cuentos sola, quizás hay que decir, en que yo salgo solo como autora porque tengo otros anteriores que son solo antologías. Siempre venía, me publicaban en antologías como, digamos, resultado de algún premio, una cuestión así. y cuando armé este corpus de relatos, a raíz de que la revista hizo una convocatoria para los que ellos habían seleccionado, nos ofreció una publicar, y bueno, y que acercáramos un manuscrito. Yo hice eso y llevé este corpus de relatos y después terminó siendo una coedición con Metrópolis y Jumbo. Así que es mi primer libro, digamos, sola. Y bueno, yo lo quiero muchísimo a este libro. Por suerte ha sido leído, me han quedado diez libros nada más de toda la tirada que hicieron. Y bueno, me ha dado satisfacción. Son, de todas maneras, como mis primeros cuentos. son de distintas épocas, pero que armé este corpus a partir de de algunos puntos comuns que yo fui encontrando en estos relatos. Y esa foto que pusieron ahí fue cuando a mí me entregaron el libro, cuando fuimos a buscarlo a Buenos Aires, me lo acababan de entregar y bueno, estaba tan contenta, nos fuimos a comer y bueno, y ahí. Por eso la foto aparece el tenedor como parte de la escena. Tengo una pregunta que tiene que ver con la duda de quizás como escritor fracasado lo que voy a decir, pero cuando arrancas, vos escribiste micro relatos, escribiste cuentos, escribiste novelas, vos ya sabés a dónde vas o el texto arranca y en el desarrollo la inspiración te va a llevar hasta algún lugar que todavía no tenés predeterminado o no, vos arrancás diciendo esto es una novela, acá va a haber una protagonista, más o menos le va a pasar esto o no, esto es un cuento, ¿cómo es el proceso creativo en tu caso? No, bueno, yo, yo digamos que trazo como un plan, yo sé, quiero contar una historia y yo de alguna manera, de alguna manera quizás intuitiva, sé que va a ser un micro o que va a ser un relato, un cuento más largo, un relato o que va a ser una novela. es como que yo ya lo sé de entradas, inclusive sé a dónde quiero ir, qué tipo de historia quiero contar, lo que me lleva a lo mejor más tiempo decidirme es desde dónde, desde qué lugar la voy a contar esa historia, elegir la voz. claro, elegir cómo la voy a narrar y desde qué momento, desde qué lugar, con qué mirada, eso sí me lo planteó y empiezo a contar, pero eso de que yo me siento y sale, sale, así que fluye, fluye, eso no es, por lo menos en mi experiencia, inclusive yo te digo, yo sé perfectamente al final, por ejemplo, la última que tengo, está inédita, la última novela, la tercera, yo de entrada sabía cuál iba a ser el final, cuál es la historia básica y inclusive hago un esquema, soy, bueno, como soy docente, suelo hacer un esquema, un pequeño cuadro, qué personajes quiero conectar, lo básico, lo elemental, a lo que quiero ir y qué es lo que quiero transmitir o plantearme en esa historia. COVID-19, la importancia de actuar a tiempo y juntos, la vacuna somos todos, ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa, la espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Son tiempos difíciles en el mundo entero. Tiempos donde lo importante, aunque muchas veces olvidado, hoy es más importante que nunca. En la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad. Este es el momento de hacerlo. Por eso, nuestro hospital, escuela y de clínicas recibe a los pacientes con COVID-19. Allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria. Nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria. La ULAR releva el hambre, el dengue y el coronavirus en la provincia y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena. Organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección. Se solidariza con quienes más lo necesitan. Coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento brindando especial atención a adultos y adultas mayores. La distancia social nos interpela y nos desafía. Por eso, la ULAR cumplirá con el calendario académico 2020 con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 cátedras virtuales. Dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación. Mantenemos y cuidamos nuestra institución. Y cuando todo esto pase, volveremos a encontrarnos en nuestra casa. Con ULAR TV y seguimos educando podés aprender desde casa. Ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV Pública. Ingresá a www.unlartv.com.ar y accedé a los programas del portal Educar Paca Paca y Canal Encuentro. Consultá los horarios para cada nivel y si te la perdiste, los contenidos quedan disponibles en la web. Desde el CELU o la Compu seguí aprendiendo. Desde ULAR TV seguimos educando. Cuando narrás, no sé, capaz que te cuento algo que nos pasa quizás más a los periodistas, no sé, a los escritores en La Rioja, uno muchas veces cuando habla de las noticias o de lo que pasa, La Rioja es chica en algún punto en las cercanías, uno a veces termina hablando de gente que conoce y un montón de cosas así. Cuando escribís, ¿en qué está presente La Rioja? Y si en algún momento te pasó también de que alguien creyera que algún relato tenía que ver con algo vinculado a ellos o a ellas y vos dijiste no o sí, ¿cómo convivís con eso? Y eso es, vos decís, bastante complicado porque sobre todo sí y me pasó bueno, no solo con los cuentos algunos cuentos sino me pasó concretamente con la novela con la primera, ¿no? Con Cautivo que como es la historia de una desaparición de una chica claro pero chica ¿de dónde puedo decir la cantidad de gente que me ha escrito o me ha portado con ella y me decía pero decime la verdad ¿te pasó? ¿vos la conocés? ¿sabés de alguien? ¿es verdad esta historia? Bueno, no, es una ficción lo que pasa es que a veces a las personas les cuesta dividir lo que es realidad y lo que es ficción y historias de chicas desaparecidas las vemos todos los días ¿verdad? Esta es la historia de una desaparición pero eso no significa que Gabriela el personaje haya existido realmente en la rioja en el año en los primeros años del 80 de la década del 80 sino que es Gabriela es una de las tantas que pudo haber sido entonces mucha gente me pregunta eso no se convence y después me ha pasado en otras cuestiones inclusive en un cuento que da fue una historia familiar por supuesto con otros nombres está todo ficcionalizado y cuando la leyeron mi mamá y mi tía estaban bueno se leyeron y lloraron inclusive empezaron a toda esa historia empezó a salir volvió a salir yo la conocía la historia y la bueno desde chica y la la ficción alicepe pero ellas se leyeron entonces me pasa con muchas cosas por eso esta segunda también que hay varias historias son tres historias encadenadas por decirte así donde también está la desaparición de la chica hay bueno hay cosas que son de acá está ambientada en la rioja y bueno habrá gente que podrá leerse y gente que no no sé y en eso mi novela por ejemplo que está la protagonista va al colegio lo que en ese momento era el colegio nacional donde yo fui en esos años yo iba al colegio también entonces muchos me dijeron que la habían leído me hiciste volver al colegio de esa época y me empezaron a salir tales historias y tales recuerdos etc bueno eso tiene un lado positivo pero también otro negativo porque muchos te dicen pero pero escúchame vos sabías tal cosa ¿me entendés? o estás hablando de mí digamos estás hablando de alguien le voy a pedir a Martín le voy a pedir a Martín que nos muestre la tercera foto ¿te parece Cecilia? si podemos aquí en Unlar TV seguir avanzando un poco y viendo algunas de las imágenes que vos elegiste y nos contás que va significando cada una y esta foto ¿dónde es? presentación del libro y en la feria del libro es en la feria del libro cuando presente cautivos y hay como en tus relatos mucha presencia de la no digo de la violencia contra la mujer pero hay una cuestión ahí en varios de tus textos ¿cómo convivís con todo este momento del empoderamiento de la mujer y también del resurgimiento de poner en escena cosas que quizás antes vivíamos como naturales y hoy nos damos cuenta que no están buenas? bueno yo creo que la literatura en general tiene que visibilizar situaciones ¿no? es decir esto que vos decís que naturalizamos tiene que mostrar en el sentido de porque todos miramos pero sin ver probablemente naturalizamos no solo en alguna época la violencia física en el sentido de que vos escuchabas bueno por algo será se le portó mal el marido tiene el derecho de darle una una paliza o no eso era antes sobre todo era común la mujer era como que era vista como un objeto de pertenencia ¿no es cierto? y ya no hace mucho tiempo y probablemente continúa en muchos lugares visto de esa manera bueno entonces yo creo que la literatura tiene que visibilizar eso mostrar eso que se ve se mira y no se ve realmente no solo la violencia física sino la violencia emocional la verbal la violencia que está en los silencios también en lo que no se dice en los secretos justamente en esta novela que saque el premio en Córdoba son historias que están construidas y que tienen como eje la violencia en distintas maneras porque no solo hay violencia sobre el cuerpo una violencia que es con ensañamiento diría casi con ensañamiento sobre el cuerpo de la mujer de una de las mujeres que es la que le va a dar digamos el hilo que va a conducir toda la historia es una mujer que desaparece y en los otros personajes que también son mujeres sobre ellas también hay violencia pero no es solo la física sino es esa violencia verbal emocional el denigrarla a la mujer el subestimarla el tratarla como una cosa ¿no? y y también la violencia que se ejerce a partir de la manipulación de esto de esta persona que sabe algo importantísimo y deliberadamente lo oculta entonces bueno sí en muchos relatos trabajo la violencia el abuso en los micros tengo varios sobre esos temas es un tema que casi te diría me obsesiona me aparece constante y en la última novela también trabajo temas que tienen que ver con la violencia hacia la mujer el aborto la soledad sobre todo el nivel de de vulnerabilidad y de desprotección que muchas mujeres tienen determinados momentos ¿no? Aprovecho para leer el mensaje que tengo por acá dice qué linda entrevista me gustaría saber cómo investiga los temas de qué fuente se alimenta bueno hay por ejemplo hay relatos que implican o que necesariamente vos tenés que investigar ¿no? por ejemplo bueno cuando escribí cautivos que la desaparecida si bien es una desaparición que no tiene que ver con motivaciones políticas te diría sino que es pero sí es la desaparición de un adolescente en manos de un raptor que está que es impune que es que protege el poder de la época ¿no es cierto? bueno tuve que volver no sólo apelar a mis recuerdos digamos a mi memoria pero también investigaron ¿no? entonces me puse a ver a escuchar testimonios en fin y en las otras por ejemplo en interiores también hay muchas cuando la leas te vas a dar cuenta que hay digamos historias que inclusive han sucedido no en nuestra provincia específicamente pero sí en nuestro país y que bueno yo las he ficcionalizado ubicándolas acá ¿no? y eso también te lleva a un trabajo de investigación y en la última es me llevó primero un trabajo de investigación en cuanto a que recogí muchos testimonios para trabajar las que les pasa es decir cómo vive cuáles son sus motivaciones sensaciones en fin y qué es lo que te las lleva muchas veces te lleva a decidir a tomar una decisión como la de llevar adelante un aborto por ejemplo ¿no? entonces esa nómina me planteó en algún momento inclusive trabajar con todos esos testimonios que había logrado muchos de los cuales me aportaron mis alumnos y en eso siendo un tema de tanta actualidad te paraste en un lugar dijiste bueno tengo una posición tomada te ubicaste o no o el relato iba por otro lado y no requería incorporar tu posición con respecto al tema no yo en lo personal estoy de acuerdo plenamente con la la legalización y del aborto creo que es necesaria una ley que tiene que salir es absolutamente necesaria en este país a esta altura de la civilización no podemos seguir discutiendo una cuestión de esta naturaleza creo que es absolutamente necesaria ahora en la novela no yo no es yo trato en la novela de que sean los personajes los que actúen y digamos ellos tomen sus decisiones claro claro de sus construcciones de sus pensamientos de su escala de valor no es una novela como no es ninguna de las otras en las cuales haya una te diría un no sé cómo decírtelo no hay un no es un pan un panegírico no es una una claro no es una proclama no es una proclama no no yo creo que la literatura no tiene que hacer eso no debe es decir a mí las novelas donde vos las empezás a leer y te das cuenta que es una proclama en un sentido u otro de este tema o de cualquier otro tema no me parece me parece que pierde calidad literaria yo creo que la literatura es ficción es también tiene que haber un compromiso es también un posicionamiento frente a determinados temas pero todo depende de cómo vos lo contás cómo lo mostrás entonces bueno estos personajes yo me he puesto más que nada en el lugar de de soledad y de vulnerabilidad de una mujer que atraviesa por una situación sin juzgar yo creo que en general la literatura no puede juzgar porque no debe hacerlo no 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 es ni bueno ni malo no es moralmente bueno ni moralmente malo no puede sacar una enseñanza a mí siempre me me ha llamado la atención esa gente que busca que una obra le dé respuestas que a su vez corroboren sus ideas una moraleja ya prevista eso sería reducir la obra a una cuestión pedagógica moral no debe ser yo creo que el arte en general tiene que estar liberado de planteamientos de tipo moral o inmoral no creo que no no tiene que haber ese tipo de cuestiones lo que pasa es que vos fíjate tal vez a vos te ha pasado como alumno durante muchos años te enseñaba o se hacía leer una obra para dar dejar una enseñanza sobre determinado tema o decir este y no yo creo que la literatura va a ir mucho más allá si no estaríamos reduciéndola a una cosa didáctico moral que no corresponde no entonces estos los personajes con los que yo trabajo son personajes además contradictorios a lo mejor es un personaje que te termine enojando porque vos decís ¿por qué tomo esta decisión? y no esta otra porque hizo esto y no esto otro es decir creo que toda obra tiene que no construir una verdad porque no hay verdades absolutas nuestra vida está atravesada de incertezas ¿no es cierto? no tenemos certezas de ninguna clase o si tal vez una ¿eh? hoy menos que nunca hoy menos que nunca si y no no hay certezas entonces si la vida no tiene certezas de ningún tipo o quizás la única certeza que tenemos es la muerte este porque la novela te va a dar respuestas ¿no? es decir te tiene que dar dejar preguntas te tiene que dejar motivaciones te tiene que llevar a pensar a deconstruir a que te plantees que tal vez lo que vos hasta ese momento creías que era tal vez es de otra manera y llevarte a ponerte en el lugar del otro y tratar de comprender aún desde la oscuridad de un personaje porque vos podés tener yo he trabajado personajes muy oscuros y bueno pero no con el con la intención de compatibilizar con un asesino por ejemplo no sino tratar de comprenderlo dentro o no sé si la palabra es comprenderlo de entender qué hace que esa persona se convierta en eso que se convierte por ejemplo ¿no? ¿qué hace? ¿el secuestrador militar por qué es? ¿por qué le pasa lo que le pasa con ese adolescente? claro exacto sin que eso sea empatizar con ese personaje no sé si se entiende sí sí me parece que sí aprovecho para leer algunos mensajes a ver qué lindo escucharla Cecilia súper interesante todo lo que cuenta sobre el proceso de escritura dice Victoria Ferrara la violencia de los silencios muy buena reflexión dice Elvio Sanasi linda entrevista me encantan sus obras dice María Escudero bueno yo aprovecho a todos los que van saludando para irlos nombrando si alguien tiene que empezar hoy a leer adolescente chico la docente o la escritora qué le dice por dónde le recomienda cien años de soledad o no es mucho sí es mucho por ahí como te digo a mí me costó entender pero por qué autor empezar en general yo creo que también los clásicos son buenos yo soy de esas que pienso que hay que leer y que hay que leerlos en la escuela también y saber mediarlos es decir que muchos te dicen por qué no trabajar Borges en la escuela es decir yo todavía he trabajado Borges y siempre los chicos te dicen pero es re difícil no, no, no vamos a ver que no es tan difícil que no es para nada difícil y y bueno y cuando ellos lo empiezan a leer y lo descubren siente como una satisfacción muy grande ¿no? se dan cuenta que no es para iniciados sino que escribían para todos ahora sí hay mucha literatura de infarto juvenil que es buena que también está bien trabajar en el colegio sobre todo está trabajando mucha literatura policial esas cosas pero bueno creo que y pensando en lo que te quedó pendiente digamos qué te gustaría escribir qué novela o qué temática o qué cuento vos decís sabés que está ahí que todavía no estás para sentarte de frente a la computadora pero que en algún momento va a llegar no te digo que me cuentes la novela o el cuento pero hay una temática hay algo que vos decís esto está dando vuelta y en algún momento va a fraguar por decirlo de alguna manera y va a aparecer sí sí hace años que me da vuelta es una historia que la empiezo a escribir que es una historia muy dura que sucedió acá acá en La Rioja pero sobre lo que además me va a llevar y me ha llevado ya tengo bastante material de investigación sobre esa historia y pero bueno viste a veces no es fácil ciertas historias porque implica desnudar algunas cuestiones ¿no? difícil me estoy intrigado alguna vez me encantaría poder escribir esa historia y por alguna razón no sé me da vuelta hace años y bueno y la voy como postergando y bueno ahora estoy trabajando unos cuentos ¿qué obra y qué obra y qué obra que escribió otro te hubiera gustado escribir a vos qué obra que vos decís a ver fantaseando lo lees y decís mirá qué bueno hubiera estado que esto fuera una idea mía Santa Evita de Tomás de Martín es una obra mira esa es una obra magnífica la no ficción la novela de no ficción me encanta me encantaría poder escribir una novela de no ficción alguna vez aunque se le parezca a la no ficción este pero bueno yo no tengo formación periodística me encanta Tomás Eloy Martínez en general es un autor que creo que que hay que leer es magnífico es una excelencia y esos y esos aspectos que tiene Santa Evita quizás no es esotérico es la palabra pero en un punto espiritual es como un poco más que no son tan de la realidad también te gustaría que esté en la en la obra hay algunos momentos donde el personaje de Evita aparece más vinculado a cuestiones espirituales no a cuestiones terrenales a la construcción del mito a eso te refería sí que aparece sí que aparece mucho en el texto sí 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 me encantaría pero bueno en realidad es una forma de realismo mágico también ¿no? más argentina más con la mirada de una mirada argentina que lo que sería a lo mejor el realismo mágico centroamericano pero me me gusta muchísimo sí y lo último antes de pedirte si alguien tiene que escribir la novela de la pandemia o el cuento de la pandemia o del aislamiento de esto que nos tocó ¿qué tendría que tener? ¿qué una narración de esta época que nos tocó ¿qué puntos te parece que sí tendría que tener sí o sí para poder captar la época? mira yo a mí creo que tendría que trabajaría la angustia la sensación de desprotección y de de vulnerabilidad del del ser humano frente a una situación así que un día te despertás y el mundo se dio vuelta de un giro de campana eso es lo que me produjo a mí una angustia muy grande y por otro lado creo que yo trabajaría la construcción de la verdad hasta qué punto lo que sabemos lo que estamos viviendo o si dónde comienza la verdad dónde termina la mentira o el revés porque bueno creo que lindo relato para no ficción también sería para investigar y saber qué partes hay y qué partes no lo último porque me van a retar sino Elvio te escribe y dice qué personaje de 100 años de soledad te gustó más Úrsula Úrsula ¿Cuántas veces la leíste a la novela? unas cuantas veces primero cuando era adolescente después en el profesorado bueno me tocó hacer trabajo sobre esa novela y después siempre se las doy a mis alumnos pero fíjate que con todo lo que me gustó 100 años la novela de García Márquez que para mí me parece única y que no sé de las veces que la he leído es El amor a los tiempos el cólera y que es una buena novela para leer en estas circunstancias porque también habla de una pandemia de una pandemia pues en realidad la pandemia del amor o la epidemia del amor y de no solo del cólera pero básicamente habla de eso del amor y es una hermosa novela para leerla ahora yo le he disfrutado de esa novela creo a mí me va a ver creo que es la mejor de García Márquez Cecilia Pagani docente, escritora muchísimas gracias por estar con nosotros en Unlar TV por este tiempo todo esto va a quedar disponible en la plataforma del canal la gente la puede ver en YouTube también y en Facebook muchas gracias por tu tiempo muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias a vos por la invitación te agradezco un montón gracias muchas gracias espero que hayan disfrutado de esta entrevista con la escritora Cecilia Pagani y les cuento que este y todos los contenidos de Unlar TV los pueden encontrar en nuestra página web www.unlartv.com.ar y también en las redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube en todas somos Unlar TV nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 13 por Canal 9 Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.